Hola, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar ya. ¿Qué tal? Hola, ¿sí me escucha? ¿Todo bien? Bueno, qué bien eso. Bien, si usted estuvo en tutoría la semana pasada, usted sabe que yo iba a estar asignando lo que era test día lunes. Así es de que ustedes ya tenían el test disponible desde ayer, pero me fijé que no todos estaban desarrollando, por eso comuniqué, ¿verdad? El test le vence mañana. Si usted no puede desarrollarlo hoy o mañana, porque va a estar venciendo a las 11 p.m. Si usted no puede, no se preocupe que yo el día jueves voy a estar asignándolo de nuevo. Pero déjenme felicitarlos porque las personas que ya lo desarrollaron lo han pasado. Hasta el momento no hay nadie que lo haya fallado y pues eso definitivamente me alegra. Y espero de que los demás también, ¿verdad? Los que faltan, porque falta la mayoría, obviamente, al momento de desarrollarlo, tengamos una buena nota. Igualmente, debo recordarle que el test a usted le va a aparecer en verde. El naranja no lo desarrolle. Ese no es obligación que usted lo haga porque ese solo es para medir su nivel de inglés. Nada más. El que necesita hacer usted es el que le dice Minterm, que es el que tiene incluso ya el conteo regresivo de cuánto tiempo tiene disponible usted para desarrollar ese test. Bien. Otra cosa, pues dado el inconveniente de la semana pasada en la última tutoría, nosotros quedamos pendientes con esa clase, que es la que vamos a estar cubriendo hasta el día de hoy. Porque viendo el contenido y al ritmo que nosotros vamos, a decir verdad, vamos bastante bien. O sea que haber tenido o no esa clase no nos perjudica en lo que es nada. Pero debo recordarles que nosotros vamos a estar finalizando curso, lo que es el 2 de marzo. Entonces, eso quiere decir de que ya tenemos menos del mes, ¿verdad? Y por ende, si usted va atrás de lo que es el avance, porque hoy por la mañana, perdón, hoy por la mañana a mí me preguntaban que por qué unidad usted debía estar. Usted ya debe haber finalizado la unidad 4. No le digo que ya me haya completado la unidad 5, pero al menos la 4 sí, para ya estar empezando o ya estar trabajando en lo que es la unidad 5. Bien, habiendo hecho esas menciones, debo decirles de que en general, voy a compartirles ahorita mi pantalla. En general, vamos bien, solo hay 2 que 3 que vamos un poquito ahí, ¿verdad? 3 que vamos un poquito más atrás, pero no es algo que no se pueda manejar, algo que no pueda usted ponerse al día. Así es de que, por favor, quienes vamos un poquito más atrás del avance de todos, quiero que nos tratemos de poner al día. Por favor, no nos confiemos. Sé que casi todos llevamos un buen ritmo, pero no nos confiemos porque eso nos puede jugar en contra al final. Uno no sabe qué imprevistos pueden suceder al final, ¿verdad? Bien, ahora me voy a mover de una vez a la presentación, porque esta es la presentación que nosotros estábamos trabajando, lo que es la tutoría anterior. En esta parte de Occupations no me voy a detener mucho porque fue algo que yo ya mencioné. Lastimosamente, pues, ni quedó grabada. No sé qué es lo que pasaba con esa reunión que simplemente dio problemas de principio a fin. Pero bueno, acá tenemos lo que es Occupations y lo que es su vocabulario, ¿verdad? El vocabulario que nosotros estábamos mencionando antes acerca de trabajos y ocupaciones. Podríamos ir desde un contador, un actor, hasta un camarero, un violinista, veterinario, escritor, déjenme ver, enfermero o enfermera, claro, marín, presidente, político, y así sucesivamente. No le voy a decir, como siempre yo le hago mención y aclaro esto, que no se quede solo con vocabulario que yo le doy. Usted obviamente se va a enfocar en vocabulario que a usted le interesa y que usted sabe que le va a servir. Es decir, esto es un vocabulario que a algunos de ellos o la mayoría a usted le van a servir, pero no precisamente quiere decir de que sí o sí usted debe manejar todo este vocabulario. Pero puede ser de que necesite un vocabulario de jokes o occupations que no precisamente yo le haya incluido acá. Esta es una parte, la otra le toca a usted. Igual usted sabe que lo que es el vocabulario va a quedar en la presentación porque siempre ese es mi deber, que usted tenga un material de soporte para ir trabajando la plataforma. Si usted se fija, la plataforma, en realidad el contenido es bastante completo, lo que usted necesita, pero esta ayudadita que nosotros le damos nunca va a caer mal tampoco. Entonces, tenemos ese vocabulario y con ese vocabulario nosotros podemos empezar a hacer pequeñas oraciones. Entonces, si estamos hablando de jobs o occupations, perdón, la pregunta universal para nosotros decir es a qué nos dedicamos o qué hacemos y viceversa si nosotros queremos preguntar a alguien a qué se dedica, es what do you do? En español, ¿qué haces tú? ¿A qué te dedicas tú? Muchas veces ese what do you do por el hecho de que lo primero que a usted se le va a venir a la mente es, ¿qué haces tú? Cualquiera le podría decir, oh, I'm staying at home. No. Si alguien viene y le dice, what are you doing? Ahí sí le estaba preguntando qué está haciendo en el momento. El what do you do es a qué se dedica usted. Se lo digo porque en español prácticamente what are you doing and what do you do le está diciendo qué haces, qué haces tú. Pero es aquí la diferencia entre ambas, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí pequeñas oraciones usando to be. Tenemos la primera, dice, we are doctors. Nosotros somos doctores. I am an English teacher in my case. Puedo decir eso. I am an English teacher. He, por ejemplo acá, he hace referencia. Masculino, he is a police officer. Oficial de policía. Pero police officer también podemos hacerlo más pequeño y solo mencionar. He is a policeman. That's it. Si fuera mujer, igual he, she is a police woman. And that's it. Then we have, he is a fireman. Bombero. O firefighter. Ambas son correctas. Fireman or firefighter is the same. Luego, she is a nurse. Over here we have, he is an engineer. He is a doctor. He is a lawyer. Igual, aquí podemos hacer negaciones, ¿verdad? Podemos decir, he is not a doctor. She is not a nurse. Igual, este vocabulario, precisamente para esto le va a servir y esto usted lo va a necesitar y practicar en el básico uno. Bien. Tenemos esa parte, ¿verdad? Ahora, tenemos the time. Cuando nosotros decimos the time, tal cual su nombre lo dice, vamos a empezar a hablar de tiempo. Pero no estamos hablando de días, meses, años. No, estamos hablando de horas. ¿Ok? So, así como teníamos la pregunta para nosotros saber el nombre de alguien más, perdón, a lo que se dedica a alguien más, que era el what do you do, para la hora, nosotros tenemos lo que es what time is it, o what is the time. Ahí depende de usted claramente cuál quiera usar. La más común es what time is it. Por ejemplo, si yo le pregunto, vamos a ver quiénes están conectados en este momento. Si yo le digo a Mario, Mario, what time is it? ¿Qué hora es en este momento, Mario? ¿Podría ayudarle? Sí, 6, 15. 6, 15. Ok, pretty good. Thank you. Ahora bien, estamos hablando que son 6, 15. Very well. Si se fija, voy a aplicar esto acá. Nosotros aquí tenemos un reloj. En esta parte, quiero que me pongan atención porque hay dos formas de decirla ahora, formal e informal. Como Mario me lo dijo, es informal. Y no precisamente yo les estoy diciendo, uy, no, eso está mal. Claro que no. Es lo más común. Incluso puedo decir que yo es la forma que más uso. Pero, mi deber es enseñarle a usted y darle a conocer las dos formas. Porque yo siempre digo que nunca es bueno acostumbrarnos solo a una forma. ¿Me entienden? Porque puede ser de que nosotros estemos acostumbrados solo a manera informal y viene alguien y nos dice una manera formal. Y viceversa, usted se acomoda a la formal, ya que se supone que nosotros debemos estar manejando más el vocabulario formal. Y viene alguien y me dice la informal. Entonces, ahí tendemos a enredarnos, ¿verdad? Entonces, por eso debemos manejar ambas. Entonces, enfoquémonos en el reloj. Si usted se fija en el reloj, desde el 12 al 6 dice PAST. ¿Por qué se maneja ese PAST? Porque, digamos, la hora en este reloj actualmente marca que son las 11, ¿cierto? Entonces, tenemos 11 y 5 en español. Pero, si yo quiero decir manera informal, sería 11 en 5 minutos. Y está correcto. Las 11 y 5. Ahora bien, si yo quiero decir la manera formal, vamos a decir primero los minutos y luego la hora en la que estamos. Pero bien, seguimos de que este reloj dice de que son las 11. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a decir la hora tal cual? Sería 5 PAST 11. O sea, 5 pasadas las 11. ¿Por qué? Porque desde que la aguja que marca los minutos va desde el 12 hasta el 6, usted se centra en la hora actual, en la manera formal. Ojo, la manera formal es la que más creo que podría explicarles porque la informal siempre va a ser más fácil de adaptarse a ella. Ahora bien, si los minutos ya pasaron de acá, ya va para este otro lado, ya empezamos a usar el tú. ¿Por qué? Porque ahí ya nos vamos aproximando a la siguiente hora. ¿Sí? Recuerden de que en manera formal nosotros primero decimos los minutos y luego la hora. En la informal primero va la hora, luego los minutos. Imaginemos de que la hora es las 2 y 40. De manera formal sería 2.40 o 2 and 40, como usted lo quiera decir, 2.40. Pero la formal sería 20 para las 3. La informal ahí sí mantengo tal cual, 2 and 40, no 20, porque si quiere decir que faltan 20, ya debe ir pensando en la siguiente hora. Por eso es que aquí le aparece tal cual el Paz y el Tú. No sé si tienen alguna pregunta en este momento. Sí, me quedó claro. Ok, ¿y los demás? Muy bien, Tichita. Perfecto. Bien, entonces vamos a continuar. Dígame. No, que estaba claro, Tichita. Ah, ok. Es que casi no la escuché. Bien. Entonces vamos a continuar. Igual, si en algún momento siente que yo le estoy explicando muy rápido o que tal vez todo va quedando claro, pero hay un poquito de duda en algo muy mínimo, por favor siempre hágamelo saber. Porque créanme que prefiero que me pregunten todo lo que usted quiera en este momento y no que cuando esté trabajando en la plataforma, o peor, que esté desarrollando el test, empiece con dudas. Pregúnteme a mí que para eso precisamente son las tutorías. Siempre cuando usted tenga alguna duda, no dude en preguntar. Sí, definitivamente. Bien, vamos a continuar. Aquí tenemos unos ejemplos. La primera dice 3, 10. Tenemos la primer manera, que sería la formal. It's 10 past 3. Recuerden, formal siempre van a ir los minutos antes. So, déjenme ver. Son 10 minutos. Obviamente eso ya va como inmerso. No se menciona, pero ahí ya sabemos. It's 10 past 3. Manera informal. It's 3 with 10. Ahora bien, nosotros podemos usar en la informal lo que es el with end, pero si usted quiere, también puede omitir esa conexión entre la hora y los minutos. Ahí es opción suya. Porque aquí solo estamos diciendo 3 con 10. En este caso estamos diciendo 1 y 25. Pero si se fijan en la última, solamente dice it's 8.50. No tenemos ningún conector, no tenemos ninguna preposición de nada. Bien, entonces aquí tenemos una veinticinco. Formal. It's 20 past 25, sorry. It's 25 past 1. In the other way, it's 1 and 25. Siguiente, 440. It's 25 past 1. No, no, sorry. It's 20 to 5. ¿Por qué? Porque en la formal recuerde de que si ya está acá, ya lo va aproximando a la siguiente hora. Ya no mencionamos ese 4 acá. Sino que 20 a las 5. Y... Y 25 es 25 past 1. Pas, 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 pas. Luego tenemos, it's 4 with 40. ¿Cuatro? 40. Así tal cual como nosotros lo estamos viendo acá. Ahora bien, si usted está acá, la mitad, ahí usted tiene la decisión de usar la hora actual o usar la hora que va a ir. Por ejemplo, si tenemos 10.30, dice, it's half past 10. O sea, 30 o la mitad pasada a las 10. Pero nosotros también podríamos decir, it's half to 11. O sea, media hora a las 11. Cualquiera de las dos. Cuando está en el 6. Cuando ya sabemos que está por la mitad, que son 30 minutos. Usted o se queda en la hora actual o puede usar ya para avanzar a la siguiente. Ojo, eso solamente es, vuelvo y repito, en el 6. Cuando está a la mitad. Y, pues, la otra manera, it's 10 with 30. That's it. The last one, it's 10 to 9. Y, it's 80, 50. Ahora bien, si usted tiene 1, 2, 3, 4, 5 y hasta la 12 en punto, no se va a complicar simplemente. Vamos a poner aquí lo que es un ejemplo. Solamente para que quede claro, ¿verdad? Digamos que son las 5 en punto. Entonces, en ambas versiones, aquí no hay ni, ¿cómo se llaman? Ni formal ni informal, sino simplemente sería, it's 5 o'clock. That's it. 5 en punto. No importa si lo está diciendo formal o informal, cuando es hora en punto, solo va a usar el o'clock. Es, 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 eh. Ok. Bien. Ahora, ¿estamos claros con respecto a esto? Yo tengo solo una duda. Dígame. Nectores, with or and, ¿se puede utilizar cualquiera de los o es regla que sea uno y otro? No, no, ahí, sí, lo que son esas preposiciones, mister, ahí usted las va a usar como usted quiera, porque el with siempre va a ser con y el en siempre va a ser y. Entonces, si usted, por ejemplo, si yo le digo en español qué hora es, ¿cómo me diría la hora usted en español? Seis y veintiséis. Vaya, entonces, si usted usa como conexión en español ese y, puede decir, six. Six. En. Twenty-six. Twenty-six. Claro, hay personas que dicen, ah, son las seis con veintiséis minutos, por así decirlo. Entonces, ahí nada más cambiamos. It's six with twenty-six minutes. Incluso la opción de minutes, usted tiene esa, bueno, usted toma la decisión si quiere aplicarlo o no. O sea, igual lo que son esas preposiciones o conectores, como nosotros también le podemos llamar. El with y el end. Porque como les mencionaba, aquí en la de ocho cincuenta, si se fijan, yo lo omití. Y solamente digo, it's eight fifty. Y yo doy a entender qué hora es. ¿Por qué? Porque estoy diciendo ocho cincuenta. No es obligación. Usted ahí decide con cuál trabajar o simplemente omitirlas. Bien. Ahora me van a ayudar ustedes. Y, Cher, una pregunta. Dígame. Hola, perdón. Digamos de que si el formato fuera de veinticuatro horas, ¿aplica lo mismo? Sí. Sí, es lo mismo. Bien. Ahora, lo único, mister, de que si estamos hablando de formato veinticuatro horas, ahí sí solamente aplica de manera informal. No podría usar la formal, porque si se fija, la formal cabal le llega hasta el doce. Y ahí quedó. Ajá, esa era mi duda, porque digamos de que aparece trece, gatorce, las quince. O sea, que de esa manera es solo informal. Sí, por eso es que les digo de que aunque uno lo escuche como, ah, es una manera informal de hablar, pero en realidad es la común. Es lo que más va a escuchar usted. Aquí lo único que yo estoy haciendo es, cualquiera podría decir, complicarnos la vida. No, simplemente es para que usted sepa las dos maneras. Pero eso es todo. De acuerdo. Bien. Ahora me van a ayudar ustedes. Si se fijan, en realidad la clase es bastante corta, porque ya después de esto solo nos quedan rutinas. Y un ejercicio que ustedes deben hacer. Bien. Tenemos nueve relojes ahí. El primero ya tiene su hora. Dice, it's twenty to three. Si se fijan, tiene las dos formas de decir la hora. Y también nos dice, it's two with forty. Ahora bien, me van a ir ayudando ustedes. Permítame. Mario tiene la manito levantada o es usted uno de los que ya me preguntó algo. Sí, ya pregunté lo de la hora. Ah, ok. Sí, es que cuando, vaya, esto debo mencionárselos. Cuando yo estoy presentando, usted se fija que yo estoy viendo tal cual esta pantalla. Yo no estoy en la reunión. Entonces, si usted me quiere decir o preguntar algo cuando yo estoy presentándoles, ya sea la PowerPoint o algo de la plataforma, mejor abra su micrófono. Claro, si digamos yo tengo así la ventana de lo que es la reunión con ustedes, en ese momento sí yo puedo ver cuando alguien levanta la manito. De lo contrario, yo me doy cuenta hasta justo lo que acabo de hacer en este momento que ustedes se fijaron. Hasta que yo entré y vi la manito. De lo contrario, no me doy cuenta. Cuando esté presentando, es mejor que si usted tiene alguna pregunta o me quiere decir algo, abre el micrófono, por favor. Bien, vamos a ver. Miren que tenemos a varios, así que algunos sí se van a salvar. En este caso, quiero que, vamos a ver, Stephanie, ¿podría abrir su micrófono, por favor? Me va a ayudar con uno de los relojes. Hola, hola. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Stephanie. Bien, vamos a iniciar el reloj número dos en manera, let me see, en manera formal, como diríamos es ahora, Stephanie. El reloj número dos. Dice las 7 y 30, ¿verdad? Yes. It's half past seven. Ok. It's half past seven. Ahora bien, siempre con Stephanie, ¿cómo quedaría la hora de manera informal? Siempre en el reloj dos. It's seven thirty. Ok, pretty good. Thank you. ¿Se fijan? Las dos maneras, bastante sencillo de poder mencionarlas. It's half past seven, o sea, la mitad, o se acaba la mitad de la hora, treinta minutos después de las siete, o las siete y treinta. Pretty good. Bien, vamos con el número tres, el reloj número tres. Vamos a ver quién me va a ayudar. Álvaro, ¿podría abrir su micrófono, por favor? No. 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 Listo. Ok, Álvaro, what time is it? Clock number three. It's five and... Manera formal, primero. Ah, formal. Sería... It's fifty... Fifty to six, are you sure? ¿Cuántos minutos faltan para las seis? Ah, no, perdón. It's ten to six. Ah, yes. It's ten to six. Ok. Y manera informal, ¿cómo nos quedaría? It's seven and fifty. Seven? It's five. It's five and fifty. And fifty. Ok. Si se fijan, podemos llegar a tener un poquito de confusión, de enredarnos. Entonces, solo recuerden, formal, primero van los minutos, no importa si está en la hora o ya aproximando sea lo siguiente, y luego la hora en la que está o a la que va a llegar. Informal, primero es la hora y luego los minutos. Ok, pretty good. Thank you, Álvaro. Yo estoy en el celular, los veo chiquitos. Hola? Yo estoy en el celular y los veo pequeños. Bueno, vamos a ver. Lilibet? ¿Podría abrir su micrófono? Hello, Lilibet. Ok. Can you help me with clock number four? What time is it? Ah, number four. Formal, primero. Ok. It is half past ten. Oh. Si, si. It's half past ten. Ok. Uh-huh. And the informal? And the informal, it is ten with three. It's ten with thirty. Okay. Yes, thirty. Okay, pretty good. Thank you. Bueno. Good. Bien. Ahora, vamos con el reloj número cinco. Vamos a ver a quién elegimos para que nos ayude. Ah, Jonas. Can you open your mic, please? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Jonas, tell me, what time is it in clock number five? Um, it's, uh... Formal. First one is formal. Six, six, seven. It's six. Um, number five. Está muy pequeño. Los venden muy pequeñitos. Puedo hacerle un poquito más de zoom. Ok, number five, Jonas. What time is it? Remember first the minutes and then the hour. Cuarenta. Uh, here. Uh, este... It's... Four... It's fourteen. Um, seven. It's fourteen and... Ten... What time is it? ¿Cuántos minutos van? It's twenty. Uh-huh. It's twenty. It's twenty. It's twenty. Uh, 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 seven. ¿Tus seven? ¿Faltan veinte de los siete? No. Entonces sería, uh, twenty-six. Six. Paz. Paz. Six. Veinte. Pasada las seis. Ok. Y la informal, ¿cómo nos quedaría? It's six. It's. It's six. Uh-huh. Eh, two... Twenty. No, it's six with o en twenty. Porque ahí estamos diciendo las seis y veinte, las seis con veinte o simplemente seis veinte. Ok. Twenty. Cuando usted va a usar este past y este tú, es formal. El en y el width lo va a usar en el informal. Ok. Vamos a cuarenta. Uh, Matilde, ¿puedes decirme qué hora es en la hora número seis? Formal. La primera manera, formal. La primera manera, formal. Yes. Y, X. Ajá. Has. No. Segura. No, 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 no. Número seis. El seis. Uh-huh. Estoy en el teléfono, permítame, se... Serían veinte para las doce, ¿verdad? Yes. Sí. Uh-huh. Uy, uy. Por estar inventando aquí. Ajá. Reloj número seis. ¿Cómo sería manera formal? Hola. 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 Matilde, ¿estás ahí? Recuerde que lo que es informal, primero me va a decir los minutos y luego la hora. Hola, hola. Hola. ¿Alguien escucha a Matilde? ¿Alguien me escucha a mí? No vaya a hacer lo mismo de la anterior. Sí, sí se escucha. Se me escucha. Yo quería ayudarme que no escucho. Irving. Irving. Vamos a esperar a Matilde un momentito. Irving. Sí se te escucha. Sí se le escucha a Matilde. Ella creo que es la que no escucha, le está pasando lo mismo que a mí la vez anterior, que yo no lo escuchaba. Hola, Matilde. ¡Luca! ¡Irvín! No, mientras Matilde arregla sus problemas técnicos, vamos a avanzar. ¿Alguien me podría ayudar entonces con el número seis? A volunteer. Yo. Ok, what time is it? Number six. Format. Wait, it's the first one. Yes. It's 22.12. It's 22.12. Ok. And the informal one. Eleven with 40 minutes. Eleven with 40. Ok. Dice, fija, yo tal cual estoy escribiendo lo que usted me está diciendo. Si usted me dice it's, yo escribo it's. Si usted me dice it is, yo le escribo it is. En este caso, mister es el único que me ha mencionado minutes. Entonces, yo exactamente escribo lo que usted me dice. So, pretty good. Thank you, mister. Ahora vamos con el número siete. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver. Olga. Can you open your micro, please? Ok. Ok, Olga. Can you help me tell me what time is it in the clock number seven? Ok. It's ten to eleven. Hold on. It's ten to eleven. Are you sure in this one? It's going to be eleven? Diez a la once. Yes, yes, yes. Yo soy la que ya no. Eso que estoy con mis lentes. Perdón. Ok. And the informal way? 10.50. It's 10.50. Ok, pretty good. Thank you, mister. And number eight. Number eight. Vamos a ver. En el number eight. Let me see. Carlos. Carlos, are you here? Ok, Carlos. Can you help me with the clock number eight? What time is it? An easy one. What time is it, Carlos? Eight. It's three o'clock. So difficult, right? It's three o'clock. And then. Ya no hay para donde más hacernos. It's three o'clock aquí en la China. Ok, thank you, Carlos. Yes. Ok, and the last one. Let me see. Vamos a ver. Melvin. Jose Melvin Flores. Can you turn on your micro, please? Can you turn on your micro, please? What time is it in clock number nine? It's 20... Uh-huh. 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 Muy bien. It's 20. Past. Si. Uh-huh. Past. 12. 12. Okay, and the informal way? It's... 12... Uh-huh. With 20. Okay, pretty good. Yes. Oh, sorry. It's 12. 12. With 20 minutes. Okay. Uh-huh. 20 minutes. 20 minutes. Permítame. Entonces, no tomes helada. Te va a dar. Toma de la fría. Okay, pretty good. Ahora bien, como pueden ver, pues, lo que es la práctica de time, ya la completaron. Y, a decir verdad, siento de que sí ha quedado bastante entendido lo que es el tema. Ahora vuelvo y pregunto para quien no participó o para quien se le complicó algo, porque si se fijaban, solo eran nueve relojes. No me iban a participar todos, ya que ustedes, obviamente, el grupo es más grande. ¿Tienes preguntas hasta ahora? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿O sienten que solamente es cuestión de práctica? Es de práctica, de no confundirse. Sí. Con el paz y el tú. Uh-huh. Recuerden de que formal va a usar preposición. Ah, tú. O past, dependiendo, ¿verdad? La informal, ahí sí, usted decide si usa lo que es el with, en, o simplemente lo está omitiendo. Bien. Ahora vamos a movernos ya a lo que es la última parte acerca de routines y tal cual lo que su nombre lo dice. Son rutinas, lo que nosotros hacemos prácticamente todos los días, dándonos o no dándonos cuenta. Tenemos un pequeño vocabulario. Vamos desde wake up, get up, take a shower, get dressed, have breakfast, hasta do exercise, cook, have dinner, go to bed. Este vocabulario a usted le va a servir para la actividad que van a desarrollar. Esta actividad me la van a presentar el día jueves. ¿Ok? Lo único que me va a hacer es su rutina. Va a elegir un día random y me va a empezar a describir qué es lo que usted hace en su día a día. Por ejemplo, we have, on Monday, I wake up at 6.30 a.m., I get up and take a shower, brush my teeth, and comb my hair. Have breakfast at 7 o'clock a.m., go to work 7.15 a.m., I have lunch at 12.30 p.m., and I go to home at 4 o'clock p.m. Bien, vuelvo y repito, este es un ejemplo. Usted lo puede hacer más extenso, más específico con lo que usted normalmente hace en su día a día. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a hacer? Obviamente debe tener un comprobante escrito, pero me lo va a leer. Por eso es que hemos estado practicando las horas, porque si se fijan, en la rutina va a empezar a incluir lo que son las horas. I don't know if you have questions. No question. ¿Todos estamos claros? Yes. Ok, entonces, prácticamente quedaríamos hasta acá. Recuerden que tienen el test ya habilitado. Las personas que no lo han hecho, por favor, desarrollarlos. Les voy a estar pensando mañana a las 11. Y si no logra hacerlo, entre hoy y mañana, yo lo voy a estar reasignando el día jueves. ¿Ok? So, sería todo. Gracias por haberse conectado y pues nos vamos a estar viendo lo que es la próxima tutoría. Have a good night, everyone. Ok. Dígame, dígame. Vamos a mandar esto al grupo otra vez, ¿verdad? Sí, lo que es la presentación. Correcto. Ok. Sí, la presentación en un momento se los comparto. Ok, thanks. Ok. Bueno, good night, everyone. Buen provecho. Buen provecho. Thank you. Thank you.